Estamos en el año 50 a antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles ganos resiste todavía y siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Bavarum, Aquarium, Laudanum y Petibonum. ¿Cuántas veces habéis empezado a leer así un comitasteris? Pues bien, hoy os voy a presentar una forma diferente de mostrar vuestra pequeña colección de Playmobil de Asterix. Si no tenéis toda la colección, si tenéis algunas pequeñas figuras o solo algunas referencias, os voy a mostrar una pequeña forma de mostrar esas referencias. Estamos hablando de quizás si no tenéis toda la aldea, podéis mostrar, por ejemplo, estas que tenemos aquí. Los soldados de la 70934 o la más pequeñita, la 71160 con Asterix Obelix o la 7093 con Panoramix y Edad de Piedris. Pues no os retiréis, porque vamos a ver un poquito la referencia por encima y os mostraré cómo podéis mostrarlas. No os retiréis. Es tiempo de jugar. Comienza Playmobil Podcast. Muy bien, como ya os he dicho, aquí tenéis los Playmobil, los clips de las tres referencias quizás más pequeñas de la primera tanda que salió de Playmobil de Asterix. Que fue allá para el año pasado, 2022, ya sabéis que ahora ya tenemos las referencias de Egipto, pero quizás estas tres son las tres referencias más básicas. Las que tenemos Asterix Obelix, Codifix, con aquí el jabalí, la referencia 70934, que ya os la enseñé en un vídeo, además, comparándola con los legionarios normales de Playmobil, que son estos cuatro legionarios, y la referencia donde tenemos a Panoramix, Edad de Piedris, y aquí tenemos al otro romano. Pues bien, como os decía al principio, mucho eso pasará como a mí, que aún os gustan las referencias de Asterix. No tenéis espacio ni dinero, porque es verdad que son costosos para veros con toda la colección, con la aldea, con las casas, con todo. Pero sí que os gustan las figuras y las vais coleccionando poco a poco. Bien, cogiéndote las referencias más pequeñitas, donde ya podemos conseguir Asterix, Aidefix o Aideafix. No sé cómo le decís, por otro lado, yo le digo siempre Aidefix. Obelix, ¿vale? Tenemos aquí la figurita especial, más tenido que cambiar el cuerpo. Otras figuras más representativas. Por ejemplo, Parramix, ¿vale? Aquí. O una de las figuras también más reconocibles de la aldea, Edad de Piedris. ¿Veis? Luego tenemos muchas figuras, el calderero, los árboles o estos rojos, ¿vale? Están muy chulos. Y de los que ya, como os he dicho, os hice un vídeo con esta referencia. Pero como os he dicho, son figuras que queréis, que a lo mejor les queréis mostrar, pero que queréis darle especial protagonismo. Y es verdad, en muchos casos las habréis hecho con otras figuras, bien por mercadillos, bien en compra o particulares, no haciéndoos con toda la referencia. Por ejemplo, aquí tenemos al trovador. Lo tenemos. Es una de las figuras que os podéis hacer sin tener que compraros la casa entera. Pues bien, os voy a mostrar una opción, que seguro que algunos de vosotros seguís, para poder mostrar estas figuras, darles un protagonismo sin compraros todo ni ocupar en estanterías. Así que lo vamos a ver y ya veréis que queda especialmente chulo. Además es ampliable y podéis ir completándolo poco a poco. Pues bien, como veis, me he quedado solo con unas cuantas figuras y seguramente no las sé todas. ¿Qué voy a hacer para exponer estos primóviles de Asterix? Pues voy a utilizar lo que seguramente os hay muchos, que es este tipo de marco con fondo, en el cual se puede exponer perfectamente nuestras figuras. Seguro que algunos lo usáis o lo habéis visto y son este tipo de marcos que venden en bastantes sitios, aunque los más conocidos son los que venden en Ikea. En los cuales tú puedes poner figuras dentro, ponerle un fondo, el que vosotros queráis. Mira, en mi caso he usado la típica primera página de los cómics de Playmobil y para acabar de completar alguna tira también de los cómics para darle ese fondo que queda tan chulo. ¿Cuál es mi intención? Bien, pues mi intención es que cuando yo acabe este cuadro, tener la imagen de todos los personajes del poblado de la aldea Gala, que habréis visto en muchas ocasiones, que es a todas las figuras, a la cursi, panoramis, indefis, esteris, obelis, todos los miembros del de la aldea Gala. Y así tenemos este fondo. Se le puede poner alguna figura más. Mi intención es, por ejemplo, para el del grupo humano, o quizá a este colgado de aquí, como la típica figura. Pero bueno, lo puedes ir completando poco a poco. ¿Por qué no digo? Porque como me pasa a mí ahora mismo, pues no tengo todas las figuras. Pero sí que me gustaría el mostrándolo. Podemos poner aquí a Oeris. Terix. Amix. A. Aquí tenemos este. Piedrix. E incluso... Como veis, poquito a poco se va. Llenad. Se puede hacer mucho más elaborado. Podría poner por aquí, como se ha dicho, colgado un árbol, poner unas ramitas y tenerlo aquí. Comer muchos dioramas que ahí habréis visto. Pues un pelotado aquí. Dobleis. Y hacer volar por allí un rumano. La imaginación es libre. Yo por ahora voy a ir colocándolos. Y en un futuro, cuando lo tenga completo, pues quizá tenga aquí toda la aldea. Mi intención es ir completándolo hasta tener más o menos todas las figuras principales de la aldea. Como veis, los marcos son de dos tamaños. Este es el pequeñito. No da para mucho. Hay que pensarse muy bien lo que quieres poner y de la forma que lo quieres poner para que tampoco quede muy sobrecargado. Yo creo que un par de figuras más y estaría completo. Ya os digo. Quizá hay que... Quizá hay que aprovechar el espacio que tenemos de alto y poner alguna figurita más. Ya os digo. Sin sobrecargar. Yo creo que es una buena solución para mostrar vuestra colección. Ya sea de Asterix o cualquier otra temática que no te podáis mostrarla entera. No queráis aprovecharlo. Contadme qué video os parece. Y si os parece una buena solución para mostrar vuestro Playmobil. Ya os digo. Os lo dejo aquí medio preparado. Y cuando lo tenga más o menos, haremos otro video con el resultado final. Espero que os haya gustado. Ya me contáis. Que sabéis. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!